muy buenas chicas muy buenas chicos y libretto ya disponible para todos gta online y el parche 1.09 atención todos porque ya os informé hace unos días que rockstar estaba pues trabajando contra el reloj en una actualización para el multijugador de grand theft auto 5 en el que se intentaba acabar de una vez por todas con los hacks y los jugadores tramposos y hoy finalmente pues si ya se encuentra disponible este parche que se supone que va a arreglar todo esto se trata de la versión 1.09 que como bien he dicho pues tiene el objetivo principal de emprender medidas contra los tramposos y evitar nuevos problemas en el futuro cualquier persona que ya sabéis haya hecho uso de éste es de estos bueno hackeos por decirlo de alguna forma y hacha haya hecho pues elegir en la mierda perdón que haya hecho cosas que no sean legítimas no dentro del juego pues podrá ser capturado por rockstar y tendrá que aceptar las consecuencias que le impongan y ver cómo se eliminan los activos en el juego si persiste en éstas en realizar estas utilidades no legales de todo el juego pues será baneado permanentemente y automáticamente es el personaje y ese usuario en cuestión así que ya sabéis como siempre informando la última like y favoritos y nos vemos en la siguiente chao